Le pones buena cara a la mala vida Le grulles al viento y lames mis queridas Perro, compañero, a veces pienso que mereces algo más Perro, compañero, no pides nada, no das todo y algo más Y aunque te atén los sueños de cometear inviernos Le haces la patancha a los humanos fieros Perro, compañero, a veces pienso que mereces algo más Perro, compañero, no pides nada, no das todo y algo más Perro, compañero, a veces pienso que mereces algo más Y aunque la cucha es vieja Te doblas en huesos sin quejas Y aunque la cucha es vieja Te doblas en huesos sin quejas Perro, compañero, a veces pienso que mereces algo más Perro, compañero, no pides nada, no das todo y algo más Perro, compañero, a veces pienso que mereces algo más Gracias.